El Ministerio de Educación Nicaragüense anuncia cinco nuevos proyectos de estructura escolar en Managua, Chontales, Boaco, Chinandega y el sector minero. Iniciaremos esta semana cinco nuevos proyectos de infraestructura escolar, mejorando, dignificando infraestructura, ambientes escolares. Estaremos iniciando en el Centro Escolar Oscar Omar Tellez Sánchez, en el Distrito 7 de Managua, en el Centro Escolar Salomón de la Selva, en la Libertad, Chontales, el Centro Escolar José Dolores Estrada, en Santa Lucía, Huaco, Centro Escolar Santa Clara, en Bonanza, en el sector minero, el Centro Escolar Emanuel Mongalo, en Santo Tomás del Norte, Chinandega. En todos estos lugares iniciamos la obra de infraestructura, pero también la formación en todo lo que significa el cuido, el embellecimiento, la creación de áreas verdes y esto como la contrapartida que hace la comunidad educativa en el cuido, preservación, ornamentación de todas estas nuevas inversiones. Salvador Vanegas, ministro asesor para la educación, asimismo dijo que estarán inaugurando obras de infraestructura y equipamiento en un centro escolar en Managua. Estaremos también inaugurando obras de infraestructura y equipamiento en el Centro Escolar José Dolores Estrada, en la Comunidad Los Brasiles, en Mateares, y también entregando pupitres nuevos en el Distrito 7 y también en Tipitapa, aquí en Managua. Para Noticias 12, Luisa Centeno. ¡Gracias! ¡Gracias!